¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cosito de mami? También tengo la iPad, mira. Ay, qué guapo eres. ¿Eh? ¿Qué dice mi bebé? ¿Qué dices? ¿Eh? A ver, me hace risita para mami. Venga, tesoro. ¿Eh? ¿Qué? ¡Buenos días! ¡Hola! Rosita de mami. Una sorrisita para mamá. Venga, que estás precioso. ¿No dices? ¡Eh, muy bien! Esos pucheros. Venga. ¡Ay, precioso mío! Pero qué guapo. Venga, otra vez. ¿Eh? ¿Eh? ¿Otra vez? Otra, otra risita. ¿Ves? Cosita de mamá. Venga. ¡Hola, no! ¡No te pongas serio! Venga. Ese hipo malo, ¿verdad? ¿Eh? Ese hipo... Ese hipo malo, ¿eh? ¿Eh? ¡Cucú! ¡Tatá! ¡Jajaja! 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 ¡Jaj ¡Qué guapo! ¡No! ¡No te enfades! ¡No! ¡Estás precioso!